En Image Campus somos responsables para un regreso seguro a clases. El ingreso a Image se hará a través de un molinete dotado de dos cámaras de inteligencia artificial que registran la temperatura de todos los que ingresan y los que se retiran, reconoce a cada uno de ellos, lo registra y verifica si tiene puesto el barbijo. Sin barbijo, no pasa. Con fiebre, no pasa y emite una alarma. Hemos instalado en todas las aulas y espacios comunes de nuestra institución un moderno sistema de bioseguridad que da respuesta a la contaminación del aire por presencia de microorganismos tales como virus y bacterias, rompiendo sus enlaces de ADN y ARN por radiación UV-CLED que produce un efecto fotoquímico, eliminando su poder infectivo. El volumen de aire circula por sus etapas de tratamiento entre 6 y 8 veces por hora. El sistema es una solución práctica para evitar contagios a través del aire que respiramos. Es un desarrollo nacional de una empresa de bioseguridad dedicada a la fabricación de aparatología para uso en instalaciones sanitarias y quirófanos. Instalamos además 4 estaciones de desinfección por luz ultravioleta de alto poder para todos los elementos que utilizan nuestros estudiantes, profesores y colaboradores. Con exposiciones de 40 a 60 segundos programables en el display de la tapa, logra desactivar el 99% de los virus y bacterias. Una vez desinfectado, el usuario final lo retira. Tablets, auriculares, teclados, cascos de realidad virtual, cámaras y todo tipo de herramientas y útiles de uso en las clases pasarán obligatoriamente por este proceso de desinfección. En todos los niveles, se instalaron aparatos sanitizantes para manos accionable por medio de un pedal, con una solución desinfectante autorizada por ANMAT. Todo nuestro personal está siendo instruido en las nuevas normativas de bioseguridad impartidas por las autoridades del Ministerio de Educación de CABA. Seguimos trabajando para tu regreso seguro a las aulas. Image Campus, otra educación.